El amor que te tengo El amor que te tengo Eso dicen tus padres El amor que te hace El amor que te hace El amor de la vida El que tiene dinero Siempre quiere humillarte De la vida Que también su dinero Un día puede acabar Y de mi camino Yo ya no puedo vivir Yo te olvidaré Y lucharé De la vida Que también su día Cuando pueda nombrar Y de mi camino Y de mi camino Y de mi camino Todo día lo deseo Que tan duro Como crees Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!